En un país conocido por sus medidas extraordinarias, el régimen norcoreano, liderado por Kim Jong-un, aprobó recientemente una ley que llamó la atención de muchos y visibiliza una grave tendencia en el territorio norcoreano. Prohibieron el suicidio, calificándolo como un acto de traición al socialismo. Esta decisión despoja aún más a la ya restringida población de Pyongyang de su autonomía y el control sobre sus vidas, ingresando progresivamente a una estricta represión. En total anonimato, un asistente de la reunión reveló que el gobierno local recibió la instrucción de tomar medidas preventivas contra los suicidios con la advertencia de que el incumplimiento resultará en un castigo. En solo los primeros seis meses del 2023, la ciudad de Chongqing registró 35 muertes voluntarias, incluidos casos que involucran a familias enteras. Se utilizó uno de esos casos para discutir la nueva ley. En la ciudad de Heizan, un niño de 10 años y su abuela, quienes vivían juntos, murieron después de ingerir veneno para ratas. Meses antes, los padres del niño habían muerto de hambre. Otra de las medidas del régimen es que la policía puede monitorear todas las comunidades digitales, incluyendo las llamadas telefónicas y los mensajes de texto. Una compleja red de vigilancia les permitió conocer la localización de cada ciudadano en cualquier momento. El gobierno quiere asegurarse de que nadie esté haciendo nada que podría arriesgar la unidad del país. Además de vivir bajo una dura opresión política, los norcoreanos también enfrentan condiciones económicas pésimas. Como nación comunista, el gobierno posee la mayoría de las industrias y los medios de producción y para mantener la independencia económica, no comercia con otros países. También controlan los medios de comunicación. En el país, lo único que conocen como Internet es un sistema aprobado por el gobierno que solo tiene información aprobada y a favor del régimen. Corea del Norte se enfrenta a una escasez de aproximadamente 800.000 millones de toneladas de arroz este año, principalmente debido a la sequía, a la sustitución de importaciones y a la reducción de la producción de alimentos. Además, en 2022, el país produjo 180.000 toneladas menos de alimentos que en 2021. Es tal el control de Kim Jong-un que en los últimos años el país mandó a ejecutar públicamente a más de 150 personas por ver series de Corea del Sur. La familia Kim es muy popular entre los norcoreanos. Cada ciudadano usa un prendedor que tiene un retrato de Kim Il-sung, el primer líder de la dinastía Kim. Tal como todos los partidos políticos, el Partido de los Trabajadores de Corea tiene una ideología muy particular que controla todas sus acciones y que está reseñada en la palabra de Kim Jong-il, el segundo líder de la dinastía Kim. Todo comienza en el Jardín de Infantes. Corea del Norte ofrece 11 años de educación pública gratuita para todos los niños, pero las escuelas públicas son bastantes diferentes a las que conocemos. Los niños norcoreanos aprenden matemática, ciencia, biología, música, arte y otras materias, pero la asignatura más importante es la historia de vida de la familia Kim. Si bien el régimen norcoreano busca retratar una imagen de fuerza y liderazgo militar a través de repetidos lanzamientos de misiles, provocando un posible conflicto bélico con Corea del Sur, el contexto social interno es mucho más delicado de lo que se muestra. Hace tiempo que Pyongyang lidia con la escasez generalizada de recursos y alimentos, una situación que continúa empeorando.